¿Qué es la familia Carzalo? Pasamos chocolates a cada referente, ellos arman unas bolsitas, han impreso unos conejitos y algunos dibujitos que inclusive los hijos o los familiares de los referentes ayudan a pintar y la idea es que ahora en estas Pascuas salgan a regalar cada referente, dejar una bolsita por cada niño que hay en la casa, no una bolsita por casa, sino una por cada niño. Bueno, imagina que son muchos los niños acá en el barrio. Son muchos, aparte también tuve la posibilidad de colaborar ahí con dos merenderos, dos personas que están trabajando en merenderos, que inclusive algunos no son del barrio. También le hicimos acercar unos chocolates al CDI de acá, del barrio Nuestras Malvinas y también a otras agrupaciones. Así que es mucha la gente que está trabajando, son muchos los referentes y muchos los comprometidos y más los chicos que están esperando porque ya se corrió la bola por todo el barrio. Está bueno que con la buena voluntad de todas las partes se llegue a esto, ¿no? Sí, pero aparte lo que yo siempre digo es que nosotros necesitamos comunicarnos más entre los vecinos, saber qué nos pasa, saber qué podemos mejorar, en qué podemos ayudar y no solamente comunicarnos porque alguien le tiró la basura en la puerta de la casa o le dejó un vehículo abandonado, sino que tenemos que tratar de conseguir, de unirnos con una misma visión que es de mejorar. Este tipo de cosas nos mejoran. Generamos una empatía con los chicos terrible porque los chicos lo reciben, preguntan por qué, cómo, las madres les explican, conocen a los referentes, después las saludan a la señora. Ahora yo he hecho cosas similares y después me pasa que paro en la plaza o algo y me vienen y me dicen, eh, tal cosa, viene el reconocimiento.